Te pongo allá aparte, te estás vestiendo de esta pera. Mira, mira, ¿verdad? Ya está mejor, ya está muy fuerte. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi nuevo show en el canal de YouTube para enseñarles a todos ustedes de qué manera podemos ahorrar dinero en nuestras casas sin necesidad de ir a otro lado a que nos cobren mucho. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque todos tenemos en nuestra casa efectos electrodomésticos que no sirven, aparentemente, pero siempre tienen solución. Yo les voy a enseñar a través de mi canal de YouTube cómo se puede solucionar todas estas cosas. Arriba, compartan. Dale share, dale share. Dale share. Vamos a conectarnos, vamos a conectarnos. Vamos, que yo espero, vamos, que yo espero. Buenas tardes, Dharma 71. Bienvenida a mi vida, bienvenida a mi canal nuevo de YouTube donde vamos a aprender muchísimas cosas. Yo me he propuesto enseñarles, yo no sé si a ti te interesa mucho, pero a lo mejor a tu esposo sí, qué manera podemos solucionar y arreglar todos los efectos eléctricos que podemos tener en la casa sin necesidad que en otro lado nos cobren demasiado. Dime, dime qué te parece realmente este tema que les quiero llevar a todos ustedes, Dharma. Es de tremenda mierda. Dharma 71, pero, bueno, perdóname, pero a mí me parece que eso no son formas de referirse a mí porque mi única intención es tratar de llevarles a ustedes unos consejos para que les saquen a la vida, bueno, un provecho y no gastar dinero. No me... Mira, chica, me acordó esta de aquí. ¿Tú sabes lo que es? A lo mejor ustedes tienen, como yo, efectos como esta tostadora que aparentemente está rota porque el cable está partido. Esto tiene solución. ¿Por qué hiciste esto, hermano? ¿Qué tono hiciste? ¿Qué te crees que haces aquí? Yo he sido como una madre para ti. Yo te crié como es posible que me hagas esto, de generada mamalón, si me cuentas. ¿Qué te dices eso, hermano? ¿Qué falta de respeto de él? Yo no te he hecho nada. Estoy en un live, amigo Pablo, y vete. Ay, pero qué bueno que estás en un live. ¿Es sobre todo el mundo? Sí, lo está viendo todo el mundo. Ay, qué bueno, porque hoy les voy a contar a todos ustedes de lo que está generado. ¿Tú no vas a contar la vete para allá? No, no me voy a ir. No, no me voy a contar todo. No, no me voy a contar todo. No, no me voy a contar todo. No, no te vas, te vas. Venga, me importa. Ustedes ven. Ustedes ven lo que hace que el desgraciado este. Yo he sido como una madre para él. Yo lo cuidé, lo crié. Y se fue ahorita y me denunció a la policía porque me quiere deportar. ¿Me quiere deportar para Cuba? No, para Cuba no. Para Cuba no. Me manda para Corea, pero para Cuba. Yo he sufrido mucho. Yo he sido una mujer sola. Me he pasado la vida sola. A mí nadie me ha ayudado. Y Dios no me dio la bendición a mí de tener un hijo, de tener que vivir a criarlo a él, desde chiquitico, desde que nació, lo tengo aquí en mis brazos. No tuve hijos, no, porque yo desde pequeña le hice a la semilla. Oye, pa' carajo, pa' casa. ¡Cállate! ¡Vente! ¡No, yo voy a denunciar! Oye, oye lo que dices. Mira cómo me diste cojones. Eso siempre es el abuso de él. Por eso hoy lo voy a decir. Yo hice a la ley y ahí perdí un ovario porque desde pequeña le hice a la ley a las embecios. Yo perdí un ovario. Mira cómo sigue pasando. Me interrumpe. ¡No! No, después de la cirugía ahí se le dejé a un rocefín y perdí las tropas de falopio. ¡Y por eso lo crié a él! ¡Cállate! Yo lo que quiero es que tú me expliques. ¿Por qué carajo tú te metes en mi life? ¿Qué va a pensar la gente, la madre? Es por eso mismo lo estoy haciendo, mi hermano. Por la gente, la gente. Mira tú mismo el sacrificio que haces para hacer este canal de YouTube. Tú no eres YouTube. Nadie ya sea YouTuber. ¿Cómo? Haciéndole ver, osama de casa, la importancia que tiene la comida de la olla para que no explote. ¿Qué piña importanemente eso? Tú no te das cuenta que la gente está aburrida de su propia vida y yo no entiendo por qué le entusiasma tanto a las cosas feas. Tú sabes la cantidad de gente que tenemos conectado ahora mismo. ¡Tamaro! ¡Cristo! ¡No, quédate a mí! ¡No, quédate a mí! ¡No, quédate a mí! ¡No, quédate a mí! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! No, Damari, no. Yo no puedo hacer eso. ¿Sí? No, yo no puedo hacer eso. Yo tengo unos valores y una dignidad. Yo no puedo engañar a la gente y decirles mentiras por unos likes y, Damari, yo no soy así. De verdad, te lo digo sinceramente. Esto conmigo no camina. La verdad entre todos. ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Es malo! Quiero decirles, bueno, para los que están llegando ahora que acabo de estrenar un canal de YouTube para enseñarles a todos ustedes qué hacer aparentemente con esos aparatos electrodomésticos. Señores, no se vayan. ¡Momentico! ¡No se vayan! ¡Es malo! 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 Bueno, ahora que somos 15.000 personas recordarles, señores, que aunque tengan lo que tengan, ya sea una pinza de pelo de tu esposa, ya sea un microondas, ya sea esta tostadora, cualquier cosa... ¡No se vayan! ¡Eh! ¡Momentico! ¡No me voy a mandar para Cuba! ¡Para Cuba no! ¡No me voy a ir para Cuba! ¡Yo tengo tantos derechos como todos miren en esta casa! ¡No me voy a ir para Cuba! ¿Dónde mando yo para Corea? ¡No me voy a ir para ningún lugar! ¡No me voy para Cuba! 17.000 gente conectada. Les recuerdo, no le tengas miedo a los cables pelados. Si no sabes de electricidad, no importa. Lo que hay es que tener siempre todas las cosas desconectadas en la pared. Y una vez tengas, por ejemplo, estos dos cables... Señores, por favor, no se vayan. ¡Tarrú! ¡Pero es un tarú! ¡Por eso las mujeres se dejan! ¡Tarrú! ¡Yo me alegro! ¡Porque el karma regreso! ¡Es como un bumerán! ¡No vas a ser feliz nunca! ¡Nunca vas a ser feliz! ¡Nunca! 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 Ustedes saben una cosa. Se van a ir para el carajo todos los que me están viendo. Porque estoy cansado. Me estoy dando cuenta de una cosa. Yo estoy poniendo el alma a la vida para enseñarles a todos ustedes qué hacer con efectos electrodomésticos en la casa en caso de que estén rotos. Pero ya veo que no. Que lo que les importa a ustedes es la mierda. ¡La mierda de las redes! Pues si quieren mierda de las redes, quédense con mierda de las redes. Quédense con mi hermana que también está hablando mierda. Yo no sirvo para esto. Porque yo tengo valores. Yo tengo principios y yo no caigo en mentiras. ¡Vente! ¡Vente sin vergüenza! ¡Malagradecido que eres! ¡Yo te voy a robar Mario para extrañar a conspirar no te voy a hacer para nada! ¡Mi careza Mario! ¡Que no te digas tú que me hagas una planche! ¡Déjame ya tranquilo! ¡Déjame tranquilo! ¿Puediste muy hermano? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muchas gracias por el apoyo que me están dando. Pero si un hermano que tú adoras te hace algo como esto. lo denunciaste para que te mandes para Cuba. Amari fíjate lo que te voy a decir. Si tú sigues jodiendo de verdad yo te voy a mandar para Cuba. ¿Lo oyeron? Lo está diciendo él. Esto quedó grabado. ¿Lo oyeron? ¡No, no, no! Ya vení. Quise. Fue un ejemplo. Quise ponerte. Amari. No me complique las cosas. Es que yo nunca he podido ser feliz. Yo no nací para ser feliz. Todos los malos me ha pasado bien el mundo. Ni un novio pude tener nada. Por cuidarlo a él. Todo ha sido por cuidarlo a él. ¿Para que te haga esto? ¿Y saben qué? Hoy les voy a contar por qué las mujeres siempre lo dejan. Amari. Amari. Te voy a decir una cosa. No te metas en mi vida privada, por favor. Porque ahí tú lo subes para tu cuarto. Este segmento viene patrocinado por Cruceros Candelaria. La mejor opción para sus vacaciones en familia. Cruceros de lujo. Vacaciones de lujo. Solo tiene que llamar al 305-555-555. Este hombre. Este hermano mío tiene un problema. Porque cuando era chiquito él se subió a una mata cortando por Miche. Y cuando fue bajando se dio cuenta que había un clavo y perdió un cojón. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa mi hermano? ¡No te... mi hermano! ¡No te te mueras! ¡Ay! ¡Díganme qué hago! ¿Qué hago? ¡Díganme a ustedes! ¡Que no sé tú y así! ¡Mi hermano! ¡Por favor! ¡Mi hermano! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Ya no te mueras! ¡Ya no te mueras! ¡Ay, hermano! ¡No puedo! ¡Los teléfonos se están apuntando para live! ¡Muchas gracias a todos los seguidores! ¡Muchísimas gracias por su apoyo! ¡No han dejado de preocuparse desde el accidente que tuvimos en el último live! ¡Familia! ¡Pututi 79-89 Moscú! ¡Gracias por tu seguimiento! ¡Muchas gracias! ¡Matica! ¡Matica, gracias por esa donación! ¡Sé que todos han sido muy lindos! ¡Sí, no! ¡Yo sé que quieren saber de mi hermano! ¡Mi hermano! ¿Los seguidores quieren saber de ti? ¿Tú quieres hablar con ellos? ¡No,eputas! ¡¿Y quién quiere decirles?! ¡Ojalá! ¡Mañana por la mañana cuando estén preparando el desayuno! ¡Se electrocuten el culo con la doctadora para ti es zingado!